Un evento muy importante para los amantes de la música en la ciudad de Medellín. Alejo, ¿con quién estás? Yo como por arte de magia brinqué aquí precisamente a nuestra estación de café porque a partir de ese evento también les quiero hablar de un evento que queremos mucho en la ciudad que se ganó su espacio para hacer siempre nuestro evento y lo es Altavoz. Pero a partir de Altavoz van saliendo varias ramificaciones que es lo que les vamos a contar a partir de este momento. Está conmigo Carolina Rojas, que es la directora de Altavoz. Carolina, bienvenida. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo la va usted con los carritos a escala? ¿Usted tenía muñecas a escala con una niña? Yo soy un poquito de carritos. Pero usted también fue de carritos porque es que hay niñas que les gustaban los carritos. Sí, a mí me gustaban los carritos, las muñecas. Eso está muy bien. Bueno, Carolina, para quienes no saben, para de pronto las personas que se vinieron a vivir a Medellín así aquí hace poquito, no están viendo desde cualquier otra parte de la ciudad o del mundo, empecemos hablando de qué es Altavoz para que la gente de una vez lo conozca. Bueno, mira, Altavoz es un programa de músicas de la alcaldía de Medellín que lo maneja la Secretaría de Cultura Ciudadana, que lleva además 20 años en la ciudad. Sí, este festival, este proceso no es menor. Como tú decías, ahorita se ha ganado un espacio muy importante en la ciudad, muy importante en el sector musical, no solamente de la ciudad, sino también a nivel nacional y a nivel internacional. Altavoz es el segundo festival público más importante que tiene Colombia. Es muy reconocido también a nivel internacional por las propuestas y por el proceso. Se ganó el espacio. Es que recuerdo yo que Altavoz comenzó como una propuesta de un concierto. Era un concierto que se hacía una convocatoria, entonces todas las bandas querían participar o queríamos participar ahí, y todo el mundo quería estar, y luego se peleó alguien, algunos grupos dieron la pelea a decir, venga, hagamos esto que sea, no recuerdo el nombre, eso se llama una ley pública. Es un acuerdo municipal. Es un acuerdo municipal, que significa que alcalde que llegue tiene que hacer, obviamente, el festival Altavoz, administración municipal que llegue siempre tiene que hacer Altavoz, que es una cosa muy bonita. Eso es muy valioso además, porque justamente es un proceso que promueve el fortalecimiento de las músicas, de los proyectos musicales de la ciudad, recuerden que Medellín es Ciudad de la Música según la Unesco, y que fueron los mismos músicos que protegiendo un poco su patrimonio y su arte, van y ante el consejo demuestran la necesidad de que Altavoz se convierta en un proceso de la ciudad, de la alcaldía, y que se asegure además que cada año se haga, entonces está por acuerdo municipal. Y se crea un proyecto o un programa a través del cual durante todo el año Altavoz está presente de muchas maneras. Entonces, justamente por eso estamos acá, se viene Ciudad de Altavoz, es la tercera etapa de este programa, esto inicia a través de las convocatorias públicas que tiene Arte y Cultura, donde los músicos que hacen parte de las siete categorías que tenemos en Altavoz, aplican con su propuesta musical para ser parte de este proceso. ¿Cuáles son esas categorías para que las recordemos? Tenemos rock, metal, core, punk, rap, ska y reggae, electrónica y alternativa, esos son los siete. Para que no dijera la gente, no, es que solamente eso es para los rockeros, y entonces los que nos gusta el reggae, ¿qué? Los que nos gusta la música electrónica, ¿qué? Los que nos gusta el metal, ¿qué? Entonces Altavoz se abrió y dijo, listo, todas las propuestas musicales caben. Exacto, es la primera percepción de muchas personas por la historia, porque realmente han tenido una representación importante en el festival, es el rock, pero si ves las categorías, esto es súper diverso, y cuando tenemos el festival internacional, pues sin duda también invitamos grupos internacionales que representen de todo. Ha venido Café Tacú, ha venido Molotov. Ha venido Jimani Marley para hablar un poco también de esa parte del reggae, o sea, hemos tenido artistas de todas las categorías, de todos los géneros de la música que representamos, y yo creo que eso hay que seguir fomentándolo, pero es muy valioso lo que pasa para los músicos de Medellín, que al final son el corazón de este festival. Yo creo que después de 20 años, luego de ver este proceso, cómo ha crecido, cómo ha fortalecido los músicos, además, ¿sabes? Una cosa que es muy importante es que no es solo los músicos, hay un ecosistema dentro de la industria de la música, el tour manager, el roadie, el ingeniero de sonido, los logísticos, los mismos jurados, el periodismo musical, o sea, alrededor de todo ese ecosistema, es muy importante cómo mucha gente de Medellín se identifica con Altavoz como parte de su vida, porque han estado en su proceso, e incluso ha sido su inspiración para hacer algo en la vida alrededor de la música. Sí, 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 claro, claro, desde luego que sí. Claro, entonces, hablemos un poco de qué es Ciudad Altavoz. Ciudad Altavoz es que empiezan las convocatorias, o qué significa Ciudad Altavoz. Bueno, los conciertos de Ciudad Altavoz son como la tercera fase del programa, ¿cierto? Entonces, lo que te he contado ahorita, los artistas aplican a estas convocatorias, luego entran a una selección, digamos, de una revisión de todos sus documentos, de todo el material que se les pide, y pasan a las audiciones. Nosotros acabamos de tener las audiciones en mayo, donde tuvimos 239 agrupaciones de la ciudad presentándose en estas audiciones ante una terna de jurados para escoger 70. Entonces, en Ciudad Altavoz van a estar estos 70 seleccionados en tres escenarios diferentes de la ciudad. Cada uno se presenta durante 30 minutos. Es un espacio donde ya promovemos este encuentro de ciudad, para que vayan y conozcan todas las propuestas musicales que van a estar. Es un momento muy importante para las agrupaciones, para también proyectarse en la ciudad, para que los conozcan. Hay mucha gente haciendo música. Entonces, yo creo que es un momento de toda esa etapa, donde para ellos es como el punto, donde además ahí tenemos también un proceso curatorial, donde los jurados van a estar en un proceso de selección, y los jurados acá van a elegir 28 grupos, cuatro de cada categoría, que van a estar en el Festival Internacional. Ahí estamos viendo algunas imágenes precisamente de lo que han sido las convocatorias también, las presentaciones. Algo que es muy bonito y es que muchas de las bandas tienen sus instrumentos y tienen sus dos o tres maflicitos, pero cuando se presentan acá, ustedes les ponen también todo el andamiaje para que hagan un buen show, una buena presentación. Claro, le propongo una cosa, hagamos la tarea completa. Vamos a suponer que yo estoy viendo el programa y yo tengo una banda con todos estos peludos que están acá, que se llama Los Telemedellinos. Y entonces Los Telemedellinos decimos, queremos estar en un altavoz. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer Los Telemedellinos? Bueno, lo primero es que estén pendientes de las convocatorias que abren entre febrero y marzo. Ajá, listo. Aplicar. ¿Aplicamos dónde? Eso está en la página web de la alcaldía, ahí van a encontrar el programa de arte y cultura, van a leer los lineamientos, van a aplicar con todos esos documentos que se les piden, fotografías, EPK, perfil, enlaces a las grabaciones que tengan de conciertos, de videos, enlaces a donde tengan la música grabada. Que el Instagram, que el YouTube, que tenemos una cantidad de cositas. Total, o sea, yo creo que ahora los proyectos artísticos tienen un reto importante y es que tienen que mirar en 360 esto como un negocio, ¿cierto? Sí, 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 claro. Bueno, entonces los telemedellinos ya nos inscribimos, ya mandamos fotos con Aleja de vocalista, con Camila, que aquí Andrés. Pasan a esa primera revisión, en esa revisión les dicen, listo, sus documentos están completos, van a pasar a las audiciones de altavoz. Uy, qué nervios, bueno, listo. Entonces los telemedellinos. Los telemedellinos, los telemedellinos vamos a las... Van a las audiciones, en esas audiciones ustedes tienen 10 minutos para presentarse, esto es una cosa... ¿10 minutos qué? ¿3 canciones? 10 minutos o entre 2 y 3 canciones, ustedes por eso tienen que ensayar mucho para que usen muy bien esos 10 minutos, y cada 5 minutos estamos cambiando de agrupación. Entonces, imagínate, fueron 239 en esta oportunidad, estuvieron en esas audiciones, los jurados tienen una tarea muy importante de elegir esos 70, si ustedes pasan a los 70, estarían en este momento en la programación de Ciudad de Altavoz. Ah, o sea, ya nos estaríamos presentando en alguno de los escenarios de la ciudad. Exacto, que van a estar del 19 al 21 de julio. Entonces la invitación es esa, yo puedo ir a ver esos conciertos tranquilamente, eso es por aplausómetro, ahí también hay jurados, ¿cómo funciona eso? Bueno, esta etapa de Ciudad de Altavoz también es una etapa de selección, donde cada una de las categorías cuenta con tres jurados, esos tres jurados son seleccionados a través del banco de jurados, y ellos van a ver 10 agrupaciones por cada una de las categorías. Entonces vamos a estar del 19 de julio al 21, en tres escenarios de la ciudad muy importantes, y además en diferentes locaciones para que todos en Medellín puedan desde sus barrios y desde sus lugares de vivienda poder ir o desplazarse, ¿cierto? Sí, sí, sí. Vamos a estar... Como para inspirar el concierto, eso es una cosa muy maravillosa. Es entrada libre, ¿cierto? Vamos a estar desde las 3 de la tarde, o sea, es el momento para ir a disfrutar toda esta música, un plan además gratuito para familias, para las personas que les guste toda la rama de música. Y para ir a apoyar también, porque es que también las bandas se presentan con nervios, con ansiedad, y de pronto ver un público ahí activo, aplaudiendo, eso pues obviamente ayuda muchísimo. De acuerdo, yo creo que el apoyo principal para todas estas agrupaciones es que la gente que vivimos acá en Medellín y que somos los primeros que decimos, son nuestros grupos, es nuestro talento local, vamos, conocemos la música, vemos todo lo que se esfuerza en estos grupos, yo creo que los músicos son demasiado valientes de subirse a un escenario y proponer una canción, y todo lo que esto les cuesta, eso ya de por sí es algo que tenemos que valorar como ciudadanos de la ciudad, además el plan es delicioso, vamos a estar en el Teatro Carlos Vieco, el 19 de julio con la categoría de rock, desde las 3 de la tarde, vamos a estar también en el Parque de los Deseos, en el Parque de los Deseos vamos a estar los 3 días, viernes 19, sábado 20 y domingo 21, y aquí vamos a tener las categorías de Metal, Core y Punk, y en el Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo, eso queda en Guayabal, ahí como cerquita al aeropuerto, vamos a tener las categorías de Sky Reggae, Electrónica y Alternativa y Rap. El domingo empezamos un poquito más tempranito, desde las 2 de la tarde, para también acabar un poquito más temprano, entonces súper invitados, es entrada libre para que vayan y conozcan estas propuestas musicales, disfruten la música, disfruten del talento local, y apoyemos a Altavoz, que sin duda es uno de los festivales más importantes que tiene este país y que además es un programa del cual se benefician muchos de los músicos de esta ciudad, y nuevamente ese ecosistema que se ve beneficiado de muchas formas, y que ya luego la última etapa que es el Festival Internacional, eso es una sorpresa. Ah, no, o sea, si todavía, los telemedellinos tenemos ahí que aguantar un poquitico la emoción. Muy bien, pero entonces próximamente después de estos conciertos, ahí se van a escoger los que van a estar en el festival. Exacto, los jurados que están ahí van a seleccionar de cada categoría cuatro agrupaciones, y esas agrupaciones son las que pasan al Festival Internacional. El Festival Internacional también son tres días, también lo hacemos acá en Medellín, también es de entrada libre, vamos a tener invitados internacionales, siempre ha habido un grupo importante a nivel internacional que se ha destacado en este festival, para que todos los jóvenes de la ciudad, de todos los estratos puedan disfrutar de manera gratuita de un festival de esta índole. Si usted todavía no me va a decir la fecha, tampoco me va a sapear un poquito de cuál es el artista internacional que viene, ¿es cierto que no? Claramente no. Ah, bueno, bueno. Vamos a hacer una fiesta para anunciar eso, y para que sea, pues, obviamente una fiesta de ciudad, y que todo el mundo aproveche estos espacios. Pues si hay algo que es cierto, y que lo hemos dicho hasta el cansancio, es que lo que más fácil aleja a nuestros jóvenes de las drogas, de la violencia, es el deporte y la recreación, y desde luego el arte. Cuando un muchacho está con un grupo de amigos, escribiendo canciones, tocando su guitarra, su batería, haciendo cualquier tipo de música, soñando estar en ese altavoz internacional, soñando estar codo a codo con estos artistas, como los tratan ustedes, porque eso sí es una cosa muy bonita, todas esas bandas ustedes las tratan como verdaderos artistas, realmente les ponen prácticamente todo para que hagan un muy buen show, pero pues eso construye ciudad, ese tipo de propuestas construyen ciudad, y por eso Altavoz se quedó, y no fue solamente un evento que se hizo para allá, ni quizá acá al día, sino que se quedó para siempre. Carlos, recordemos entonces las fechas de Ciudad Altavoz, y los lugares rápidamente donde vamos a estar, uno es Carlos Vieco, obviamente, hay que ir. Sí, súper invitados entonces, del 19 al 21 de julio, en el Teatro Carlos Vieco, el Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo, y el Parque de los Deseos, entonces son tres escenarios, 70 agrupaciones, tres días, totalmente gratuito, entrada libre, así que los esperamos estos tres días para poguear, bailar, y escuchar toda la música que tienen los artistas. Usted que es la directora, acuérdese de los telemedellinos, cuando nos vea por ahí, nos da la manito, nos da la manito ahí para que quedemos en las convocatorias. No, no, yo no estoy de jurado, eso le corresponde a otro. No, me voy a comprometer aquí, Carlos, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ustedes, y bueno, muy invitados a Ciudad Altavoz. Nosotros vamos a hacer una pausa, no sin antes contarles cuáles son las tres noticias más importantes con nuestros amigos de Noticias Telemedellín. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.